Hoy está 35 Es el Walmart Es mi camión A tu casa todos en el aire Conozco una familia cerca de mi rancho Padre y madre, tres hijos y un abuelo muy anciano La madre está esperando al cuarto varón La madre está sufriendo desocupación Juntos pelean por su dignidad Porque los impuestos se fueron acumulando No tienen trabajo, no los puede pagar Encima en las marchas los cagan a palos De la villa los quieren desalojar Porque dicen que las tierras son del Estado Y el supermercado que las va a comprar No les dará trabajo ni les dará fiado Solo eres gente humilde